¡Suscríbete y activa la campanita! Blaise, explícanos, ¿qué es dominio propio? Dominio propio, Ana, es la capacidad que tenemos de controlar las emociones y no que éstas nos controlan a nosotros. Y en la historia del día de hoy vamos a poder aprender a cómo tener dominio propio. He aquí que concibirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios. Jueces 13.50 Más fuerte que un peleador de UFC. Poeta inspirado, valeroso como para enfrentar a una pandilla él solo y rompecorazones. Así era Sansón. Además, Dios estaba de su lado. Sansón fue producto de un milagro que Dios le dijo a su madre, quien era estéril. Concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Los vecinos filisteos eran poderosos guerreros y estaban mejor armados que los hebreos. Y eran enemigos declarados de Israel. Una vez, un león le salió a Sansón, pero él lo mató. Su fuerza procedía de Dios. Varios días después, cuando volvió a pasar por ahí, vio un panal de miel en el cadáver y saboreó su dulzura. En la fiesta de boda, Sansón se enemistó con treinta filisteos. El filisteos apostó treinta vestidos de lino a quienes cifraran este acertijo. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. En secreto, los filisteos amenazaron de muerte a la mujer de Sansón para que les revelara el significado. Al séptimo día, ella le arrancó a Sansón la respuesta y se la dijo a los filisteos. Estos fueron ante Sansón y le dijeron, ¿Qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Sansón comprendió que le habían arrancado la respuesta a su esposa y replicó, Si no hará seis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Versículo 18 Y fue por los treinta vestidos, los que obtuvo conforme a su estilo. Mató a treinta filisteos, les quitó la ropa y pagó la apuesta. La luna de miel se convirtió en luna de hiel. Sansón se fue a Israel y perdió a su mujer. Sansón era consagrado a Dios, pero disoluto. Como yo, la miel que estaba en un cadáver y se casó con una enemiga a quien declaró su enigma. ¿Le falta dominio propio? Que no te falte a ti. Cada día solamente hace falta entrar a nuestras redes sociales y nos damos cuenta de que hay noticias de que una persona se entró a golpes con otra, solo porque no actuó de la forma que creía que debía actuar. Por eso debemos pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a controlar cada una de nuestras emociones. Para que volemos juntos, volemos alto y vivir como Cristo Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!